La muestra que acostumbramos a hacer todos los años, más o menos para esta época, el viernes a las 19.30 horas, en Antonio 10, 17, que es el Centro de Formación Laboral 402, vamos a hacer una muestra en el patio de la institución con todos los cursos, son más de 20 y pico, 24 o 25 están, muchos de ellos dobles, porque hay a veces que combinan dos cursos en uno, donde se va a poder ver, bueno, también comprar cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo de herrería, elementos de carpintería, bueno, elementos que se hacen en los cursos de cocina, en corte y confección, pero también hay, ya te digo, más de 30 cursos que van a estar exponiendo, donde ahí cualquiera que venga, es abierto a la comunidad, por supuesto, pueden consultar o hablar con los alumnos o con los docentes de qué trata el curso, qué día lo dan, sacarse todas las dudas, y también va a haber dos señoritas de nuestro personal, que van a estar en un escritorio, no solo asesorando, sino entregando folletería, y todo aquel que se quiera inscribirlo puede saber también en ese momento. Bueno, en los tiempos que vivimos también, cosas que se elaboran, por ejemplo, en herrería, ya sea lo que es chulengos, parrillas, canastos y demás, eso hace que ese dinero se vuelva a reinventar en material, ¿no es cierto? Pero es necesario mostrar lo que se hace durante el año, son realmente todos los cursos, tienen un nivel académico, un nivel educativo muy importante, y lo van a poder ver en la muestra, donde con mucha soltura y mucha naturalidad, no solo los docentes, sino los alumnos les van a poder contar de qué trata, cuántos días vienen, cómo son las cursadas, y para qué sirve cada curso, que es lo importante. Hay cursos que da puntaje, por ejemplo, para la edición general de escuela, otros que te preparan para el mundo del trabajo. Cursos nuevos que van a estar exponiendo, por ejemplo, el de Sechu Martín, que hizo ya una aproximación de lo que va a ser el curso del año que viene, van a estar exponiendo algunos trabajos de pintura que hicieron, y de fileteado porteño. Bueno, como eso, son muchos los cursos, y los invitamos el viernes, de las 19.30 horas en adelante, vamos a estar con las puertas abiertas, brindando todo lo que dan nuestros cursos. El total del año, con los distintos cursos, hemos superado los 2.000 alumnos, 2.000 inscriptos, y calculo que van a estar terminando y aprobando a algo de 1.400, 1.500 alumnos. Calculo cómo viene el tema, pero, bueno, eso recién lo vamos a saber, los primeros días de diciembre, que es cuando se toman los exámenes, quién aprobó y quién no, pero nos estaría quedando una matrícula final, a lo mejor, sí, entre 1.200 y 1.500 alumnos, seguramente, que van a recibir su certificado el 18 de diciembre, en miércoles, el 18 de diciembre, que va a ser la entrega de diplomas. Pero, como te explicaba, esta muestra que se hace año a año es mucho mostrar el trabajo y es mucho el trabajo del docente de todo el año, donde se ve plasmado en un par de horas y explicando de qué trata cada curso. A nosotros nos enorgullece que se trabaje de esa manera, porque ya lo es en los cursos, con la armonía con que se trabaja, con el respeto, y, bueno, eso hace que la calidad educativa sea realmente importante.